Déjame probar tus labios, bésame Déjame tocar la seda de tu piel Déjame volar contigo a ese bello lugar Donde el cielo termina y se junta con el mar Vuela conmigo, descubre lo bello que es el amor Vuela conmigo y calma tu pasión Vuela conmigo, te espera un mundo de ilusión Vuela conmigo, no temas al amor Déjame probar tus labios, bésame Déjame tocar la seda de tu piel Déjame volar contigo a ese bello lugar Donde el cielo termina y se junta con el mar Vuela conmigo, descubre lo bello que es el amor Vuela conmigo y calma tu pasión Vuela conmigo, te espera un mundo de ilusión Vuela conmigo, no temas al amor Déjame volar contigo, no temas al amor Déjame volar contigo a ese bello lugar Vuela conmigo, no temas al amor Vuela conmigo Vuela conmigo Vuela conmigo, no temas al amor Vuela conmigo, no temas al amor